¿Qué siempre tienes que hacer? Estaban ahí, bueno cómetelas, ándale. No, 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 no. ¿Por qué? Carla no... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Se mueve esa pelota y se sigue moviendo, vea. ¡Hola, hola, Babysklish! ¿Cómo están? Esta es la tercera parte del último en salir del inflable. ¡Gracias! A este momento el inflable siento que ya está empezando a desinflarse. Sí, está desinflando muy bien. O sea, ya los tres estamos en un punto y ya estamos hundiéndome. Ya siento que toco el pasto, creo. ¡Ya estoy hasta la...! Ya está empezando a caer la noche también y yo no quiero pasar otra noche sin mi camita rica que está a unos cuantos metros. ¡No! Y dale con eso. Estoy empezando a quedar sin aire también. Y yo no me había sentido tan mareada como ya lo siento en este momento. Oigan, oigan, pero esperen. Antes que nada, si este video llega a 50 mil likes en 24 horas, vamos a hacer el último en que salga de la alberca de Slime. ¿Qué? ¡10 mil dólares! ¡Yo los quiero! ¡Ya los quiero! Revienten, revienten, revienten el botón de like. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Revientelo, compártelo con tu tía, con tu abuela, con tus amigos de la escuela, grupos, absolutamente todo para que podamos grabar ese video. No olviden picarle al botoncito de acá abajo que dice suscribirse, convertirlo a green y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún solo video de este canal. ¡Ya, ya, ya! ¡Ven corriendo, corriendo, corriendo! Te damos 5 segundos para hacerlo. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Yay! Y si ya hiciste esos sencillos pasos, ve corriendo a mi Instagram a seguirme, toma capturita de pantalla y mándamela por mensaje. Y también debes de darle like a mis últimas 3 fotos para que pueda mandarte tu saludito en alguno de mis próximos videos. El primer saludito va para la hermosísima Janet Yaleska. El segundo saludito va para Jime Serrano. El tercer saludito va para la hermosa Lourdes Yancha. Y el cuarto y último saludito va para Gemma Mesa. Y si tú quieres un saludo en alguno de mis próximos videos, ya sabes que hacer. ¡Ve corriendo allá a Instagram! ¡Corre! ¡Corre! Siento que cada que se mueven yo a un tambaleón. Pero dinos Karen, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? Porque ya tengo que gastar mi energía para que llegue la noche y solo quiera dormir y ya. Solo dormir, 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 dormir. Ok, vamos a hacer una carrerita de pelotas. O sea, vamos a estar brincando de la esquina de allá de la portería hasta la otra esquina. Esperemos que el inflable no se vaya a ponchar y esto vaya a terminar muy mal. La competencia es saber quién lo hace más rápido, quién de los tres hace menor tiempo. Y los últimos dos finalistas que hicieron el mejor tiempo van a ir a competir juntos. La final. Yo quiero empezar, ya, ya, ya me quiero. Sí, ya, ya. Yo voy a empezar, a ver cuánto tiempo hago de aquí hasta allá. ¡Tiempo! ¡Tiempo! 19 segundos. A ver, superame. Ahí se va. ¡1,2,3! ¡Mauki sí subí! ¡No, eso es trampa, mamá! ¡Mauki fuí subí! ¡8 segundos con 89.5 segundos! Karen vas a tener que superar esos 8 segundos, no se coma pero estás lista. No, pero... Ok. ¡1,2,3! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Corre, Karen! ¡Tiempo! 14 segundos con 50 milésimas de segundo. O sea, fue el segundo lugar. Ahora ellos dos van a tener que competir. El que pare, primero pierde. ¡Tiempo! ¡Karen, no se salga! ¡Karen! ¡Karen! Mis pulmones. Hermosito. Relájate. Llegó la hora de comer, ya es tarde, ya tenemos que comer. A mí ya me queda muy poco de todo, la verdad. Amigos, pues la verdad, a mí lo que me ha ayudado mucho es esta agüita de coco. Que es lo único saludable que tengo aquí. Ya no quiero comer más papas porque me estoy sintiendo mal del estómago con las actividades y los juegos. Tengo una pata para comer. Tengo muy poquitos chetos, ya me quedan menos de la mitad, o sea, ya como un cuartito. Ya me terminé mis barritas y las palomitas porque la verdad tenía mucha hambre. Esto es muy agotador. No puedo respirar bien, o sea, de verdad, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. No me pides. ¡No! ¡No! Se están robando mi comida y me están poniendo sus patas. ¡Asqueroso! Pues, ¿yo qué les digo? Yo ya no tengo nada. Solo me queda una bolsa de chetos completa. Eso sí. Que acabo de abrir. Ya no tengo agua. Tengo mucha sed. Ya ni siquiera me puedo pasar las papas porque ya no tengo agua. Creo que me traje más ropa, la verdad. Esto ya lo tengo bien mojado, pero bien mojado. ¿Cuál es la ropa? Pues, yo les dije que me había traído un conjunto de ropa. ¡Ay, no! Y me traje otra chamarra. Voy a aprovechar para cambiarme porque ya estoy bien mojadita de sudor y ya me siento como sucia. ¡Ay, qué abusada! Nosotros, de verdad, yo vuelvo a su vacuole. ¡No! Tengo mucha hambre, pero de comida real. O sea, una carnita de un pollito. Un huevito, un sandwichito mínimo. Agua, de verdad. Yo pienso en agua y se... ¡Ay, no! Verdurita. Si tú te sales por esa puerta ahora mismo, yo les invito a cenar a Carla y a ti. Un sushi delicioso. Ahorita nos vamos en la camioneta, llegamos unas boneless. No. Con se lo rechazó. La verdad, yo estoy entre las dos sudaderas que traje extras, pero Mau esta me la mojó un poco. No sé qué le hizo. Me voy a dormir un rato, ya estoy harta. Ya de ellos también. Y ellos me han estado robando toda mi comida, por eso solo tengo los chetos. ¿Por qué? Porque dicen que yo siempre estoy listita y me traigo cosas demás. Tú no pusiste las reglas y yo me traje todo. Me voy a ir yo lejos de ellas porque ya me tienen harto. Adiós. Dime mis papas, tú ya te acabaste las tuyas. ¿Por qué te estás robando? Estas estaban ahí solas. Estaban ahí solas, Karen. Nadie te ibas a caer. Estaban solas ahí, Karen. Estaban teniendo las comisiones de nosotras. No. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Estaban ahí. Bueno, cómetelas, ándale. No, eres un trozo. No, ya no se peleen. Aquí hay unas toquitas. No, es que eran mis papas, Carla. Y yo no le he quitado su comida. Termínate las tuyas. Estaban ahí tiradas. Pero aunque no estén tiradas, no son tuyas. Ya, estoy harta de estar aquí. Pues ya salte. Pues ya salte. No, no me voy a salir. Ya, ahí está la puerta. Ya salte. No me voy a salir. Yo te convide de mis papas. Ya no quieren hacer nada conmigo. Toma tu actividad, Karen. Toma tu actividad. Toma tu actividad, Karen. Toma tu actividad, Karen. Toma tu actividad, Karen. Toma. 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 No. Ya no tengo fuerza. No. Ya no puedo. Esto ha sido lo peor que me pudo haber pasado. Pues ya salte. Salte. No me voy a salir. Tú salte. Tú salte primero para que ya podamos acabar el video. No, yo quiero ganar porque es un viaje a la playa. Es un viaje a la playa quien gane. Entonces así menos me voy a salir. ¡Vamos a jugar ponchados! Es momento de que ellos corran por todo el inflable. ¿Y esta pelota? No cuenta, no. Ah, no cuenta, ok. Ahí va, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Me ponché! Me ponchó a mí, ¿y qué hago yo? ¡Tú la agarras y ahora nos poncha! ¡Tú la tienes que ganar mismo! ¡Me ponchada! ¡Vamos! ¡No me ponchada! ¡Carin, le di la cara! ¡A loquí, le di la cara! Pero, Karin, es que es por el cansancio. O sea, ya no pude reaccionar del cansancio que ya tenemos. ¿Estás bien, Karin? La verdad me arde mi carita todavía. Perdón, Karin, perdón. Ya nuestra ratita de acá arriba, ¿ya no? Ya no da tanto. Ya no da. Pues la siguiente actividad va a ser jugar Marco Polo. Una personita va a tener la pelota así, va a tener los ojos totalmente cerrados. Ojo, nada de trampa. Nada de trampa. Los ojos cerrados y va a decir Marco y las otras dos personas tienen que decir Polo. Se lo toques ya. Ya perdió y le toca a esa persona. Ya perdió y le toca a esa persona. Tú empiezas. Una, dos, tres. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Polo Polo. Yo no puedo. Ya no, ya no podemos, o sea, yo ya no puedo, ya no puedo, de verdad ya no puedo. Ya es hora de que todos nos vayamos a descansar un poco. Ya, por favor, que acabes esto. Esto de verdad es una tortura para todos. A mí me ir, ya es muy tarde. Oigan, ya vieron nuestras caras de madreados, Karin, Karla. A ver, ¿tu pestañas te cayó? Mira, aquí está. No pudimos ya, o sea, yo ya no puedo más, ya estoy muy cansada. Ay, 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 mi pelito sí quiere un animal, vámonos. Vámonos. Vámonos los tres. Vámonos los tres. O sea, sí podemos irnos los tres, pero los otros dos van a pagar el viaje a uno. Pero no habría ganado. Nos vemos a mí. No, vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Estoy con los angelitos. Está bien. Sí, ¿qué te pasa, Karin? Unas ganas de vomitar. ¿Qué? ¿Quieres vomitar? Unas ganas de vomitar. ¿Por qué? Karla, no. A ver, vamos allá. No, no, no. Karla. Tengo muchas ganas de vomitar, pero demasiado. Vamos al baño, te acompaño. No, no. Karla, no. No, yo me tengo que salir, ya no puedo estar aquí, tengo que vomitar. Es de serio, tengo que vomitar. Karla, no, no te vayas. Está vomitando Karla. Casi no. Karla, ¿necesitas que me salga? ¿Cómo te sientes? No sé. Vomité mucho, pero ya perdí, ya me salí. ¿Pero te sientes bien? No quería asociar el inflame. ¿Cómo te sientes, amor? No estoy cansada, amor, ya me quiero ir a la cama, ya no aguanto. ¿Pero necesitas que vaya contigo? Es que si tengo que vomitar otra vez. No, amor, quédate. No, es que no te puedo estar aquí sola. Si tengo que vomitar otra vez. No, porque qué tal si te sientes más mal. No, ahí está mi mamá, le voy a decir que se duerma conmigo. ¿Cuál es el lado positivo de que vas a poder dormir rico ya? Quedamos tú y yo ya nada más en esta competencia. Entonces, pues tenemos que sobrevivir la noche. Karla ya no pudo seguir. Ve mis ojos, Karin, nunca me había visto tan cansado. ¿Y tú? No manches, vamos a dormir ya. Vamos. Y pues Karla ya ahorita va a pasar una muy rica noche en la cama. No te muevas, Karin. No te muevas, Karin. Estás moviendo mucho. ¿Qué fue eso, Karin? ¿Qué lo escuchaste? No, pero te quería Karin. Karla. Karla. Hay que estar alertas, no nos podemos dormir. No nos podemos dormir, Karin. No, pero yo si no quiero dormir, muy cansada. pues bueno si quieres duérmete y yo vigilo pero ya deja de grabar y fue eso se movió una pelota se movió de ahí pues bueno duérmete ya hay que dejar de grabar y yo mientras me quedo vigilando en la mañana Karen está dormida y yo necesito hacer del baño así que no voy a parar antes de que ella se despierte porque necesito hacer del 2 y voy a perder este juego así que espero ir sin que se dé cuenta ya regresé amigos ya fui al baño espero que Karen me esté te saliste no 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 me saliste te saliste te saliste te saliste te saliste no es que estaba se estaba desinflando ininflable lo que salió es un tramboso y oficialmente perdiste perdiste en este reto así que ni modo bueno tienes razón Toma ganaste fuiste la ganadora sí ya sabía que iba a ganar en este reto porque la verdad siempre soy victorioso ya me voy a mi cama espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo video los amo mucho bye ahhh